Por eso, por eso, así ya nadie dice, mira el cine aquí, pum, se pone, sin andar manejando, sin andar de noche, tenemos... Va, va a cobrar más barato, va, va a cobrar más barato que el cine, sí, ve. A ver, a ver, a ver, voy a cobrar ahí, la película, sí, la película hermosa. Si pongo cuatro películas, son, quiero ver, son ocho dólares. Ocho dólares. Me está diciendo, me está diciendo... Hasta novela, cobrar de las novelas ahí, ve. Yo también, que eso, a reto, va. Acorda el episodio, que ni, va, que se eche unos cuatro diarios, va. Hasta compré unas luces así, para que se vea como que es el cine, que ahí va a poner las luces, se los van a marear a uno. No, hija, que son luces paliditas, no creas que hay de brillante. No, no, no. Hasta acá, pito, lo de la película. Así que, ahí fue, voy a comprar también papeles para hacer tickets y cobrar con tarjeta. Y, mira, pero si quiere estar en el sofá, en aquel que se estira, más caro, más caro, ¿eh? Fíjate, Fíjate, también está ahí el sofá de venas. Sí, sí, sí. Ya que no me sirvieran el teléfono para pagar una torre. Vaya que ya la hizo, ¿eh? Tiene que muy pronto un cine ahí, ¿ves? Sí, miren, miren, qué rico todo el mango. No, pero, el primer día no la van, no, tiene que dar la inauguración. La inauguración le vamos a dar. Gratis. La inauguración le vamos a dar. La inauguración, vamos a ver las rubias, ¿dónde están las rubias? Ay, bien bonitas las pelicinas. Sí, esa es que ven. ¿Sabes qué? Los que han hecho de los robots, los que andan, los que venimos para los 15 de la blanda, ahora andan el show de esas, de las rubias. Ah, no, hombre. Ah, miren, qué bonito. Qué bonito. Ey, ¿cuándo son las fiestas del quebracho? Ay, papito, mi amor. Falta. El trampolín. ¿Qué te vas a emocionar ya? El año pasado no fui. Así como sos vos, literalmente no preguntes por esa fiesta, porque vos sos bien así. Es que, no. Te gustan los pompontes, entonces. Pompontes, niña, pompontes. Entonces, eso es bien reproponista. Pero... Mirá, y la tía Lidia ya no llega a poner el que dicen ustedes, tiene unas botellas con argollas. Donde nunca saca los pollos. Después de vender. Ah. Pero hay papitas chulos, ¿a vos te gustan las papitas? Papitas del otro lado. Ah, güey. Habían linduras, pero hoy con que mi mami está enferma. Y mi tía Lidia también no creo que hagan ventas preciosas. Ay, no creo. Ah, las que hacía en venta. Y la niña Nora también que hacía. Haciendo, ¿de caballo cómo se hace? ¿Qué rara te cinta? Y ella vendía en carne. El 6 vamos a ir a Jaripeo. ¿Qué país? ¿En la colonia va a ver? Sí, 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 sí. Ay, yo amo los Jaripeos. Ah, ya vamos, ya vamos. ¿A dónde vamos? Jaripeo. Jaripeo, se le monto. Pero hoy sí, váyanse un poquito más tardecitos, ¿no? Como aquella vez de que... Que bien, que nunca comenzaba. Ah, mira, después me hice temprano porque así abarcas silla. Ah, bueno. Agarrar el puesto mejor. Ajá. Es mejor agarrar un puesto arriba y no abajo. Sí. Porque abajo todo el mundo te pasa, papiando y quitando cámara cada rato. Vaya, ya hice una misión. Imagínate saltar a un toro de esos que se salga de la barba. Por Dios. Y así están grandes, mira a ver. Sí. Sí. Sí, hay unos bien grandes. Sí, hay mango. Le tenemos mango. ¿Hasta para ir a Jaripeo, baby? No, es orgánico, pero nosotros te tirando algo. Sí, ajá, eso es orgánico, así que no hay problema. Ya más tarde, ya va a ser marchito. Hola, Cristina. Hay que hacerlo bien picado. Ay, ya va a cumplir un año que vinieron las bichas, papi. Es de verdad. Sí, ya va a venir. ¿Pero cuando vinieron a todos? Sí. Ajá. Pero como ya vino de Copa. Ah, que eran el tiempo del mango tierno. Sí, porque me acuerdo que con Miki le fuimos a cortar mangos allá al palo de la toma, pero ya estaban grandes. Ajá. Mira, es tan gratitud. Sí. Bueno, niña Carmen tenía deseos de mango. Sí, a ver. La margarita. Gracias a Dios, pavote. ¿Y le pudieron pasar el mango? Sí, no le quedaron nada, gracias a Dios. Pero por la forma como iba empacado, porque a quién fue que... La otra que vino, la cipoata, sí le quitaron, le quitaron, no, la gallina, ¿no te creas que la quitaron? No. Sí, pues la gallina fue que el problema. No me recuerdo que no, que ella dijo que no la había gallado. No me recuerdo que ella dijo que no la había gallado. Ah, sí, sí, es cierto. Que si la hubieran gallado, la hubieran cobrado como 300 y algo. 300. Ajá. Mejor va a una granja allá a buscar a una gallina. Suele más barato, ajá. O mejor quedarte con la gana. Sí. Sí. Sí, qué dolor. No, mejor quítame la regla mucho siquiera yo. ¿Gotas ahí tengo? Sí, ahí te voy a dar. A mí me cayeron bien esas gotas. Sí, qué dolor. No es colirio. No, no, no es colirio. ¿Y verás aquel día en el bus y me meto colirio? Ah, se voló ahí y todo. Qué bonito. Está bonito. ¿Oíste sonido? A ver, qué bonito. Suena el del gallo, bien bonito suena. Pero bueno, la grisalda, si a eso no le tiene miedo, Damián, porque al pescado se le tiene miedo. Ah, sí, es que cómo baila ese pescado. Eso que está comiendo, es decirle, esto no le tomo miedo, pero a vos sirve. Ahí hay en el carudo, ya ves. Vamos a comer mango gracias al carudo, porque después es la única esperanza que tenemos. Sí, porque es con Gerson. Ay, Dios, yo mejor les voy a buscar a mango a cara sucia. No comemos, sin duda. ¿Los vamos a lavar bien, Gerson? Sí. No, vea, vea. Sí, por la cinta sí come esto. Si vuelve a lavar, la cinta no come él. Sí, no se arpe, dijera mi mamá. Sí, no preocupamos que no comas. Mejora, no me cansa mal. Espera a mi mamá, un hendío más, tortillas más. Un hendío menos, tortillas más. Ey, la niña Carmen llegó este prelomo. Ahí le dieron una gran troca. Ah, sí, sí. ¡Ay! Sí me asustó este carudo. Ay, mira, qué riquido, eh. y tanto que lo han andado ahí y esa es mandarina limón porque yo lo vi por la naranja ese es el limón miren un poquito así de como acido pero pero que se le da un toquecito gracias gracias porque vamos a comer manguito porque nosotros es mentira mi primer mango de la temporada es rico cuando se te tiemblan los dientes hay mil disculpas a todos los que están ahí van a dispensar es rico yo siento que con ese chile ya pasamos a otro nivel que ya no sentimos lo picante el paladar se te acostumbra es que le puso más a cindy pero sea rico y puro manguito indio no hay que otro bolado cortado y cortado cuánto crees que estará valorado esto así como anda y hago congeladores ajá va va va